buenos días buenas tardes buenas noches familia depende del lugar donde se encuentre el lugar donde me estén viendo en esta hora y en esta ocasión señores señor una jerezanita aquí que hice a partir de una jaulita una jerezanita móvil le puse cuatro paticas es móvil como pueden ver con sus rueditas y aprovechando también la parte de abajo le hice un vistero con una puerta frontal su bandejita su bandejita aquí a la mierda y eso para que estén aislados a la mierda y aquí su su visterito unos visteritos también familia para que no sólo arriba puedes ponerle un ejemplo el palomo aquí para que vaya cogiendo el cajón y que entre y que salga puedes tener unos pichones si de abajo también que te vas a adaptar y aquí con otra puerta aquí lateral aquí en el vistero y también y bueno con un objeto aquí para la hora de poner las cuerdas poner las cuerdas y cerrar la puerta y eso una jerezana aquí les puedo mostrar la jerezanita esto va tapiado con un con un trapo esto va a tapiado con un trapo ya les mostraré cómo va a quedar este es un sistema de balanza que es un cajoncito que tú puedes aprovechar por ejemplo también si los tienes aquí bajando ahora ahora cierre fuerte puedes tener una una collera y criando a la vez puedes criar con ellos le puedes dejar esto abierto si quieres el palomo es aprovechando según el reciente tú sabes una jerezana pero que te sirva también para un cajón de cría y aprovechando el espacio tú sabes como en el balcón tengo muy poco espacio la jerezana me funcionar también para para lo que es el tema de pichones y para lo que es el tema en cierre de trabajo una cría que querramos sacarle un palomo ahí para que te cojas más incluso aún más el cajón o un palomo bueno que te guste y que no quieres sacarle algo ahí no quieres llevártelo a tu otro cajón y bueno vamos a enseñarle aquí este es el este es la base el plato donde va el vistero o la terraza como otros le llaman se cierra aquí así que vean ahí cierra con su ancho no lo voy a hacer a la hora porque no tengo mucho tiempo no tengo mucho espacio y bueno este es un tiene un techo en dos aguas voy a enseñarle aquí como para que la vean más o menos ahora vamos a ver el mecanismo de funcionamiento tiene una otra puerta lateral por aquí si quieres sacar la captura tiene otra puerta por aquí lateral la he pintado de color granito no es gris 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 como tal es un color granito parecido al entorno mío ahí del balcón del color del balcón y aquí adentro le he puesto un color ya en madera el ladrillo quizás y bueno para que vayan viendo cómo es el funcionamiento aquí estaría el palomo es un sistema de balanza en su comedero ahí para que coma allí pero que la las torreras no la surita las camperas no vean la comida y no me entran por comida y no 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 y las capturas entran con el mismo celo con las que hayan sido traídas o conquistadas este funcionamiento para que vean es un funcionamiento en balanza ahí tienen el cable ahí tienen el cable vamos a firmar del otro lado aquí tienen este sistema que algunos muchos de ustedes lo conocen es un sistema por balanza déjame abrir aquí un poco más tirar esto un poco para atrás para que puedan más o menos apreciar cómo funciona esto se regula allí con el plomo le tengo puesto una mandarrita ahí provisional para que más o menos puedan ver y bueno le he tapado esto también para que no vean el mecanismo ni el funcionamiento cuando me entre la paloma y está aquí y no me pierda el celo palomito aquí ella sí lo va a ver aquí prácticamente aquí el palomo echado lo va a sentir aquí a boquejarro pero no quiero que me vea toda la tarequera esa y bueno para que vean más o menos cómo es la historia paloma viene aquí entra y cierra ven y cierra ahí y bueno este es el sistema esto es un sistema de un sistema de balanza que es muy bueno es muy celoso y lo recomiendo incluso más que el sistema de muelle un aficionado me dijo ese sistema no es muy difícil a mí no me sirvió no me resultó hay quien si te resulta yo no di pie con bola y bueno aquí está el mecanismo como para que puedan entenderlo ahí va una varilla que va aquí cogía al piso ven cogía al piso ven y aquí va un hilo ahí va un hilo cogía al piso y a la vez a la barra aquí a la balanza ven y ustedes lo regulan aquí según el peso del palomo y el peso para la captura para que ustedes puedan ver y bueno aquí va la cuerda cogía aquí a la guillotina voy a ponerle un poquito más para acá para que salga más la que puedan ver va cogido aquí cuando entra la paloma nada más que pisa una tablita de 6 centímetros le he puesto nada más que viene la paloma y pisa ven y nada y bueno aproveché aquí aproveché aquí el espacio este que no se deben de poner ahí aunillarse en esa esquina y para ponerle la comida y bueno esta es la jerezanita para que la vean una jerezanita que sirve para para el tema de la cría sirve para el tema de la de lo que es la aprovechar la el cajón y el espacio para 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 financiar un palomo allí y si no queremos que el palomo como les decía que críe en otro cajón que no fuese porque por si el palomo de robo debe preferiblemente estar en su cajón y bueno aquí tiene su puertecita también para coger las capturas tiene su puertecita ahí para manipular para limpiar muy independientemente que también tiene su bandeja tiene su bandeja aquí bueno tiene su bandeja y tiene otra bandeja aquí esto es para lo que son las sesas secales y eso y bueno señores aquí así 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 les dejo ver la jerezanita una jerezanita de dos aguas que se puede poner móvil se puede poner una terraza se puede poner incluso hasta en el patio en una terraza en un balcón en el techo ya como tienes como tienes ruedas si lo que hay que sujetar que quede sujeta porque el viento te la puede mover y bueno es funcionar porque tiene sus rueditas tú sabes vas a limpiarle las ruedas para donde tú quieras y bueno las ruedas para donde tú quieras y es recomendarle bueno y ahí se las dejo ver si le si le resulta de idea tú sabes para hacer algo que le pueda ayudar con respecto a esto de aprovechar una jaulita y bueno hacer toda la adaptación tuve que hacer algunas transformaciones el techo era fijo colocarle algunas puertas como las quería tuve que romperla abajo y hacer algunas cosas que no estaban y bueno y bueno y la adapté aprovechando porque hay poco espacio y tienes que un vistero que esto y lo otro bueno ahí aprovecho aquí desteto también puedo criar ahí y así los los mismos pichones que fuera a probar me nacen en ese cajón mismo donde el mismo cajón que nacen los puedo probar a ellos también y nada esto va tapado esto va tapado con su paño y a la vez un ejemplo si tengo el palomo puesto en allá adentro con la paloma me está cogiendo a la vez me está cogiendo para afuera vista y sabe ya viendo su entorno no va viendo su entorno y eso ya cuando vaya a ponerle el palomo a a trabajar cojo y y lo cierro con el tapiado que no se lo he puesto porque lo iba a buscar ahora pero le dije bueno voy a a ponérselo ya para que más o menos vean como va quedando la la jerezanita y nada ya cuando el palomo lo vaya a poner esto lo bajo y ya y ahí está señores ahí está la jerezanita automática con sistema de sistema de balanza muy buena y muy celosa agradeciendo a Gerardo que fue el que me me explicó bien este sistema iba a ponerle funcionamiento aquí atrás atrás de la pata pero tenía que romperla aquí y y es cómodo también pero dije bueno esto lo voy a tener yo aquí a la altura aquí donde lo voy a tener y no tengo que estarme encaramando y dije bueno lo voy a dejar puesto aquí de todas maneras a la hora yo de de manipular lo que hago es que levanto una de las de las tapas ven levanto esto es fijo el viento no lo va a abrir porque aquí tiene su gancho tiene su gancho ahí ahí cierra y a la buena la hora de manipular con una tapa ves puedes manipular si quieres hacer otra cosa si quieres puedes levantarle la otra parte la otra parte del techo y una familia al que le pueda servir ahí está la jerezana automática móvil con vistero incluido abajo y todo lo último que trajo el barco saludo saludos cordiales aquí estamos familia aquí estamos seguimos fomentando y promoviendo lo que es la columbicultura y bueno la mía ha funcionado que le pueda servir esto ahí está ahí está ahí está la familia palomito echado aquí pegadito aquí atrás la tablita ahí echadito ahí si entra la palo celosa se le fue a un banco a los quiniquini y bueno abajo un visterito un visterito que si quiero puedo poner a criar ahí también su visterito con su bandeja su bandeja ahí muchas cosas fueron con materiales recuperables otras no y nada familia aquí estamos aquí estamos familia y siempre que me gusta que el palomo esté aislado de las heces fecales tiene otra puerta por aquí tiene otra puerta por aquí y todo muy práctica esta jaula señores muy práctica y nada familia que dios me lo bendiga y aquí estamos fajado y en la pelea eso es es un tiro es un tiro familia créanme que es un tiro miren para acá es un tiro bueno si le sirve de útil si le sirve útil el sistema ahí lo tienen le puse una mandarrita ya sea donde me venden los plomos ya para ponerle ahí está el sistema mirenlo ahí esto no tiene ciencia yo pensaba que era más difícil ven la varilla cogía fija ahí la varilla fija ahí al suelo una cuerda de pescar de pescar aquí también a la balanza la balanza mira como vienen los plomos con un tornillo aquí un pasador y nada bueno lo otro es una cuerda igual de pescar que coja aquí a la varilla que va al piso cuando entra la paloma aquí según la graduación con la balanza miren ven y nada familia aquí estamos aquí estamos promoviendo lo que es nuestra afición la colombicultura y principalmente el palomo de trabajo huyese familia que Dios me lo vendía todo con Fidel Palomero ¡Gracias! defensa un v